En medio de una riña, dos sujetos resultaron heridos en el sector de la invasión Los Guasimales de la ciudad de Beidupar la madrugada de este viernes. Jairo Daniel Guerrero García, de 25 años, presentó pérdida del ojo derecho por golpe con arma de fuego artesanal y Giovanni Quintero Valero, de 34 años, herida en el toras posterior lado derecho, en el antebrazo derecho en la cabeza, heridas producidas con un puñal. CNC Noticias Beidupar conoció que los antes mencionados fueron abordados por sujetos conocidos quienes sacaron un arma de fuego. Le apuntaron a Guerrero García, pero como el arma no se accionó, le pegaron con la misma en el ojo, el cual perdió según indicaron los galenos del hospital Rosario Pumarejo de López de esta ciudad, mientras que Quintero Valero se recupera de la puñalada que recibió. Hasta el momento, la Sijín de la policía investiga el caso y se pudo establecer que hay dos personas capturadas, las cuales eran judicializadas.